rock 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 fishing yeah vamos a probar un poquito está el tiempo chunguillo turbia mar de fondo pero bueno probaremos a ver si engañamos algún sarguete o algo a probar dentro del puerto primero a ver si puedo ponerme en un par de sitios si no me dicen nada y daré un ratillo y luego saldré fuera pasa que fuera está bastante practicable teoría mejorará pero ya veremos vamos a probar un poquillo por dentro a ver si con esta agua turbia sale algo vamos allá se me ha soltado que guapo tío me ha picado en la caída tiene pinta de ser un sargo o algo potente miraba interesante no repite se ha soltado cabrón hostia como me ha abierto el anzuelo colega madre mía madre mía como ha subido como ha subido como ha subido tío como ha subido tío cabrón madre mía le voy a poner la caída me voy a poner un poco más para allá tengo un poco más para acá tengo un poco más para acá no 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 pues señal de lárgate de aquí y eso me lo he comido nada No me va a quitarme girado, joder, que buen lado, su tío. ¡Epa! Vamos a ver si este sabe. Y ahora sí, el primero. ¡Vamos, señores! ¡Sarguete, guapo! A ver si los salabros... No quiero ni bajar ahí. Ni bajar. No quiero ni bajar. Métete. Ahí está. ¡Salabrón! ¡Salabrón! ¡Salabrón guapo! Vamos a verlo. En sitio seguro, por favor. ¡Polín! ¡Qué complicado está el día! ¡Uh! Complicado, complicado, ¿eh, chicos? ¡Ah! ¡Madre! Salgo guapo, guapo. Te hace ya sus 400 buenos. Sí. Lo dejas. Lo que quiero es desanzularte, hijo. Bueno, ha cogido el señor o bien, ¿eh? Lo ha cogido bien. Bueno. Debido a que ha tragado bastante, a que no está mal de tamaño, ¿eh? Mi palma hace 21, ahora 28, por ahí. Lo he tenido que... Es que no... Había tragado de una manera que no podía desanzuelarlo. Pero bueno. A mí me gustan mucho los salgos, así que este me lo voy a cenar. Y si cojo alguno más, me lo llevaré. Y así... Para el hijo y para la parienta. ¡Hala! Sarguete. Seguimos. Yo siempre... Que no puedo soltar un pez, le doy provecho. No lo voy a... O sea, no puedo soltarlo vivo. Pero podría tirarlo al mar, ¿no? Pero... Bueno. Como veis, hay un oleaje importante. Pero... Pican. O sea que insistiremos. ¡Yeah! Bueno. El... El... El padel tel... El padel tel amarillo había funcionado, pero ahora le voy a poner el groove verde. Creo que puede ir mejor incluso. Está algo guapo, guapo. Papete. Ya no le voy a alzar para coger uno. No lo clavo a ver. Sabía que tenía uno en la boca, tío. Mira. Joder. Madre mía. Bueno. Después de esa crujida voy a ponerle uno negro a ver si también lo quieren. Estoy probando a ver. Yo que sé. Voy a probar un poco de todo. Madre mía. Madre mía. No sé cómo pueden los petes estar ahí en medio. mía. No lo tienen. Vaya picada colega. joder tío jodme su padre madre mía madre mía colegas joder ha durado cero coma su puerto su muerto yo creo que al negro le gusta así madre mía como me lo están diciendo cero ¡Vaya picada! ¡Ve! ¡Ve, colega! No sé si es grande, pero... ¡Tira, eh! ¡Va! ¡Cómo tira! No está mal. No está nada mal. No está nada mal. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Oh, sí! ¡Segundo Zargo! ¡Segundo Zargo de más o menos el mismo tamaño, por lo que veo! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Uh! ¡No, es más grande este! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Salgo al group negro. ¡Ahí se ve, eh! ¡Ahí se ve, eh! ¡Ahí se ve el group! ¡Salgo guapo, eh! ¡Te hace medio kilito ya, eh! ¡Ya llega! ¡Uh, este fileteadito va a estar... ¡Buenísimo! ¡Qué día, eh! ¡Está difícil la cosa! ¡Se te ha picado profundo! ¡Vaya carrera que se ha marcado el cabrón! ¡Qué guapo, tío! ¡Muy guapo! ¡No, insistimos! ¡No veas tú qué día más complicado, eh! ¡Pero mola! ¡Ola mucho! ¡Rod fishing in hard conditions! ¡Joder, colega! ¡Vaya oleaje! ¡Estoy aquí esquivando olas así! ¡Madre mía! ¡En fin! ¡Seguimos! ¡Venga, buenos días! ¡Sí, he notado la picada, pero no he clavado! ¡Hasta luego! Me he movido un poco. Voy a probar por aquí. Y lo llevo. Pequeño, este es pequeño. No es muy grande. También es por las olas, ¿no? ¡Ole ahí ese sarguete! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Y no tiene cola el crupe, ¿eh? O sea, se le ha quedado en la boca. Mirad cómo cruje. Mirad la cola. ¿Dónde está? ¡Qué desgraciado! ¡No te la comas, jodío! ¡Que no es bueno! El sarguete, guapo. ¡Vale! ¡Hasta luego, orro! Vamos a cambiar el cebo. ¡Está soltado! ¡Qué cabrón! ¡Oh, que tía! ¡Venga, ve! ¡Que me llega! ¡Que me llega la ola! ¡Que me llega la ola! ¡Wow! ¡Holy shit! ¡Hotrfucker! ¡Yuhuu! ¡Joder! ¡Sí! ¡Pues está bravo ahora, eh! ¡Está bravo! ¡Uh! ¡Vamos allá! ¡Venga! ¡Dame un saldo de kilo! ¡No sé cómo lo voy a sacar, pero... ¡Dame un saldo de kilo! ¡Dame un saldo de kilo! ¡Joder! ¡Hala! ¡Me he vuelto al sitio donde estaba! ¡Donde más picadas he tenido! ¡Vamos! ¡Vamos a insistir un poco por aquí! ¡Y ya me iremos! ¡Vamos!